Música ¿Qué sensaciones después de este empate en el inicio de la Liga? No sé si os vais contentos o con ese sabor de alguna forma en el partido de ganar. Hombre, todos queremos ganar y más en casa, ¿no? Pero la verdad que, pues bueno, se ha competido bien. Creo que en el cómputo general del partido hemos sido mejores que el rival. Hemos salido muy bien al campo. Creemos que si nosotros los primeros 15-20 minutos hubiéramos metido un gol, pues el partido cambia. Y al final, cuando vas en busca de la victoria y no te conformas con el empate, pues el partido se ha roto. Y hemos tenido, pues, ambos equipos, pues la posibilidad de llegar más a área rival y que hubiera podido decantar cualquier equipo la balanza, ¿no? Pero positivo, es el primer partido. Por tería cero, que esto es súper importante y de aquí, pues, seguro que sacaremos cosas positivas, nos reforzarán y a pensar ya en borullos. ¿Te ha sorprendido la respuesta de la afición? La verdad es que sí, ha venido mucha afición. Es clave para conseguir los objetivos. Siempre hemos dicho, pues, bueno, que no hay ninguna queja, que nosotros somos quienes tenemos que darle a la afición mimbres para que vengan. Y no podemos decir nada que infinitamente gracias y que dentro de tres semanas, pues, esperemos que venga al menos la misma gente y si puede ser más, mejor. Decías antes que habéis sido superiores en el conjunto general. ¿Das la idea quizás que os haya faltado un poquito más de tranquilidad a la hora de tomar las decisiones en ataque? Sí, al final te entra esa ansiedad de querer terminar, querer cerrar el partido ya, de meter gol. Y al final, pues, bueno, el fútbol muchas veces es más paciencia y seguir elaborando, que ya saldrá la jugada. Pero, bueno, es fútbol, es el primer partido, las ganas de ganar te lleva a eso. Pero, bueno, como bien he dicho, creo que hemos sido mejores hasta que ya al final del partido se ha roto un poquito y le hemos dado chance a ellos y en alguna ocasión para poder, pues, hacernos algún gol. Pero, bueno. ¿Estás jugando en una posición que no es la tuya, pero estás cómodo? Bueno, yo cuando llegué, bien dije que he jugado lateral de lateral derecho todo este tiempo, pero al final estamos aquí para sumar y donde diga el míste, pues, jugaré. Un día me tocará en el verde, otro día me tocará fuera y desde mi experiencia en mi ganito de arena, pues, aportaré el máximo al equipo. Edu, tú que has estado desde el principio, el míste dentro de la prensa, uno de sus miedos era que los primeros minutos el equipo mostrara algo de, bueno, de nervio, ¿no? ¿Has visto que las piernas centraran al principio o has visto que el equipo desde el primer minuto estaba a lo que iba y que estaba con mucha intensidad? Como bien he dicho, creo que hemos salido muy bien al campo, sin nervios, con las ideas muy claras de que los primeros 15 y 20 minutos se tenía que notar que jugábamos en casa, de intentar, pues, que la afición con jugadas, con llegadas, pues, apretara y así ha sido, ¿no? No hemos podido realizar las jugadas con gol, pero bueno, lo hemos intentado y ya te digo, nosotros al fin y al cabo dentro del vestuario nos quedamos con un buen sabor de boca porque al final ha sido un punto, pero que hubiéramos merecido más. Sabéis durante todo el partido que en todas las jugadas había mucha comunicación entre ustedes ¿Crees que el vestuario estaba bastante unido y que existe una comunicación muy positiva en torno a ustedes? Sí, la clave es tener un vestuario unido, que podamos decir que es familia, porque al final esto es lo que te lleva a los éxitos y el míster hace mucho hincapié que al final los que estamos dentro, lo que no se ve, somos los que al final tenemos que tirar esto para adelante, ¿no? Así que en eso no tengáis duda que si algo hay es un muy buen vestuario.